El ex presidente de México de 2000 a 2006, Vicente Fox Quesada, comentó que el espionaje es una práctica común entre países. Dio a conocer que México también realiza estas prácticas. Ante esto, dijo que no se debe escandalizar este tema. Fox aseguró que instituciones legítimas en el gobierno mexicano están averiguando información e investigando a medio mundo. Durante su visita a España para impulsar las relaciones comerciales de México y ese país para dar a conocer el centro Fox, fue entrevistado por un medio español y habló sobre el tema del espionaje. Todos los gobiernos espían y tienen aparatos de inteligencia. Yo no sé cuál es el descubrimiento. Antes se decía que nos espiaban de Marte o desde Venus. Nos espían a todos, todos los días. A ti, a mí o a cualquier ciudadano, aseguró el expresidente de México. Señaló que en el país ha fallado la contrainteligencia para hacer frente al espionaje. Afirmó que Cuba y Estados Unidos lo espiaron cuando fue candidato a la presidencia y durante su administración. Informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas. MBM Televisión.